Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vial registrado durante la noche de este miércoles. El percance tuvo lugar sobre la lateral del Boulevard Fundadores, a la entrada de la Colona Morelos, que según comentaron autoridades, el conductor de un vehículo deportivo, quien circulaba en aparente exceso de velocidad, se impactó por alcance contra un tráiler que disminuía su velocidad al tener el semáforo en rojo. Testigos pidieron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencia 911, llegando paramédicos de bomberos y atendieron a ambos conductores involucrados, pero ninguno méritó su traslado, ya que sus lesiones no ponían en riesgo su vida. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron un carril de circulación, mientras que una grúa remolcaba la unidad siniestrada hasta un corralón, donde permanecerá hasta que se paguen por los daños ocasionados. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias.